El oficial de la Copa Brixton Libertadores presenta el resumen del partido Neumáticos Brixton, nuestra pasión por el rendimiento de 10 límites Aquí vamos a ver el resumen del partido donde hablamos primero de los jugadores que tenía este equipo de San José Castillo prende muy bien una tribulación que hace ahí con el Chango Moreno y en la cancha se reflejó ese tipo de problemas la calidad de los jugadores del equipo de Tijuana, sin menospreciar el fútbol boliviano creo que el fútbol mexicano está pasando un muy buen momento y después empezando la segunda mitad, los segundos 45 minutos ya creo que liquidaba con este gol del paraguayo Aguilar el 2 a 0 y que ya creo que San José en ese momento murió de una u otra manera futbolísticamente en el terreno juega allá en Tijuana Sí, que pudieron haberse mucho más, ¿no? De cuatro Otro servicio de Martínez y ahora el remate era de Joe Corona para poner las cosas 3 por 0 ya era goleada, pero sí lo decimos con toda claridad Fabián pudieron haber sido hasta 7 gols muy bien Tijuana, 6 puntos de 6 partidos y aquí muy bien de una u otra manera Fidel que fue a lo mejor no tan certero así que vamos a una pausa con el resumen Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores presentó el resumen del partido Neumáticos Bridgestone nuestra pasión por el rendimiento tiene límites